Cap, Noah y yo solíamos estar tan en sintonía el uno con el otro. ¡Ja! ¡Lo hicimos! Pero ahora, las cosas están desequilibradas. Fijimos que todo está bien, cuando en realidad no lo está. Tenemos que restaurar el equilibrio. Estar aquí en los templos es nuestra última esperanza para arreglarlo. Para arreglarnos. Nosotros contra el mundo. No tenemos mucho tiempo. Y lo echo de menos. Bienvenida, Marinette. Mi nombre es Meijing y... No te preocupes, querida. Cap, Noah no puede oírnos ahora mismo. Tu identidad está a salvo conmigo. ¿Ah? Ahora, bote esto y sígueme. ¿Un pañuelo? Sí, recuerdo bien tu carta. Actualmente, no puedes usar a Tiki para transformarte. ¿Puedo preguntar cómo está? No he podido hablar con ella en días. Ella está... hibernando o algo así. Estoy preocupada por ella. ¿Lo ve? Ella... Tiki sabe lo que está haciendo. Ella es inteligente, Marinette. Como tú. Supongo que sí. Entonces, ¿dónde está Cap, Noah? Como dije antes, querida. Pon eso sobre tus ojos y sígueme. Oiga, Meijing. ¿Estás segura de esto? No puedo ver nada. Y soy tan torpe. ¿Qué estás diciendo? Ladybug no es torpe. Confía en ti misma. Estamos aquí. ¿Eh? ¿Ladybug? ¿Kat Noah? Hola. Hola. Bueno, está claro que ustedes dos tienen problemas. Pero eso tendrá que ser resuelto más tarde. Por ahora, síganme a sus habitaciones. Aquí estamos. Reúnanse conmigo en el patio con sus Kwamis en una hora. Oh, gracias. Gracias. ¿Qué nos pasa, Tiki? Black, ¿por qué se siente tan... tan mal? Oye, Kat Noah, ¿sabes cómo llegar al patio? Um, no. ¡Ay, rayos! Bueno, al menos deberíamos intentarlo. ¡Ah! Ups, lo siento. Agarra mi mano. Te ayudaré a levantarte. Gracias. Ahora vamos a buscar ese patio. Debemos permanecer juntos. De acuerdo. Creo que vamos por el camino correcto. Estamos. ¿Cómo lo sabes? Puedo oír los pájaros. Tal vez tienes mejor instinto felino de lo que pensaba. Voy a tomar eso como un cumplido. ¡Espera! ¿Qué? ¿Qué puedes oír ahora mismo? Um, uh, pájaros, agua corriendo, uh, ¿parloteo? No puedo escuchar nada de eso. Uh, ¿de verdad? Pero todo suena tan claro para mí. Parece que tu audición está ocho veces más fuerte. ¿Es eso posible? Um, uh, sí. Es como cuando me transformo. Uh, sí. Deberíamos ir a buscar a Meijin. Vamos. ¿Ah? ¿Ah? Uh, uh, perdón. No estaba pensando. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. paredes pamplinas te hace más fuerte ahora es hora de confiar que va primero yo supongo perfecto vamos a hacer algunos ejercicios de confianza ladybug ponte a espaldas de canoa una caída de confianza meijin no es esto un poco infantil no deberíamos hacer algo más avanzado querida este es el primer paso de un largo viaje que ninguno de ustedes ha recorrido antes una cosa es ganar la confianza de alguien otra cosa es recuperarla bien entonces aquí voy buena atrapada buena buena caída ahora que ambos han experimentado en la caída de confianza vamos a continuar trajeron a sus guamis no es así puedo tenerlos no es extraño ver a tiki a plaga tan latentes ahora tomen asiento tómense de las manos y sujeten una de las mías he puesto a tiki y a plaga en el centro de nuestro círculo inhalen profundamente por la nariz sientan el oxígeno a través de su cuerpo sientan la magia que los rodea en cómo afecta su energía exhalen y reconozcan que están establecidos aquí en la tierra sean conscientes de la energía que se gasta y la que se consume ustedes no son uno con su pareja porque no están destinados a ser una fusión es decir como una sola unidad deben trabajar en equipo empujar y jalar dar y recibir restaurar el equilibrio entre ustedes entre la creación y la destrucción no va a ser nada fácil pero escúchenme ahora es posible y creo en ustedes dos saludos para y quiero mandar un saludo muy especial por haber compartido el vídeo recuerda que debes estar entre los primeros seis comentarios para poder enviarte saludos y si el vídeo te gustó dale like y compártelo con tus amigos